hola ahora me estoy enfadando ya porque me estoy quedando sin mucho espacio porque me pone tascos en espacio y bueno pues me estoy tratando un poco porque claramente me estoy quedando sin espacio pero bueno lo estoy aquí voy a ver el segundo nivel que se va a ir más rápido ahí está son 4 segundos más que necesita y lo que voy a intentar en este juego es intentar hacer lo máximo esto que es vale pues mañana va a ser el día de los summons también voy a coger la cámara normal para grabar también desde fuera a los de no con la pantalla no capturando la pantalla ya sabéis y bueno eso es lo que quería decir esto va solo si salgo del juego va a seguir esto ahorrando y me gusta eso y bueno espero que os haya gustado en este vídeo como siempre darle like comentarios se agradece y nos vemos la próxima adiós adiós